La dieta cetogénica es un tipo de dieta baja en carbohidratos que se centra en el consumo de grasas saludables y proteínas, con el objetivo de llevar al cuerpo a un estado metabólico llamado cetosis, en el que quema grasa en lugar de carbohidratos como su principal fuente de energía. Aquí hay 10 posibles beneficios de la dieta cetogénica. 1. Pérdida de peso. Al reducir la ingesta de carbohidratos y aumentar el consumo de grasas y proteínas, la dieta cetogénica puede ayudar a perder peso de manera efectiva. 2. Mejora de la salud cardiovascular. Al disminuir los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol malo y triglicéridos, la dieta cetogénica puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular. 3. Reducción de la inflamación. La dieta cetogénica se ha demostrado que reduce la inflamación en el cuerpo, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas como la artritis y la enfermedad de Alzheimer. 4. Mejora de la función cognitiva. La dieta cetogénica se ha asociado con una mejora en la función cognitiva y la memoria, particularmente en personas mayores. 5. Reducción del riesgo de cáncer. La dieta cetogénica se ha demostrado que reduce el crecimiento del tumor en algunos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón y el de próstata. 6. Reducción de los niveles de azúcar en la sangre. La dieta cetogénica puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre, lo que es especialmente beneficioso para las personas con diabetes tipo 2. 7. Mejora de la salud mental. La dieta cetogénica se ha asociado con una mejora en la salud mental, reduciendo la ansiedad y la depresión. 8. Aumento de la energía. Al cambiar la fuente de energía del cuerpo de los carbohidratos a las grasas, muchas personas informan un aumento en la energía y una mayor claridad mental. 9. Reducción de la acidez estomacal. Al reducir el consumo de alimentos procesados y azúcares, la dieta cetogénica puede reducir la acidez estomacal y los síntomas asociados. 10. Reducción del hambre y la ansiedad por comer. Debido a que la dieta cetogénica se centra en alimentos ricos en grasas y proteínas, muchas personas informan que se sienten más saciadas y experimentan menos antojos de alimentos poco saludables. Aunque la dieta cetogénica puede tener muchos beneficios para la salud, también hay algunas contraindicaciones a considerar. Algunas de las posibles contraindicaciones de la dieta cetogénica son. 1. Problemas de salud preexistentes. Si tienes ciertas afecciones de salud, como enfermedad hepática o renal, diabetes tipo 1, trastornos de la alimentación, o estás tomando ciertos medicamentos, la dieta cetogénica puede no ser segura para ti. Siempre es recomendable hablar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier dieta. 2. Síntomas de gripe keto. Al principio de la dieta cetogénica, muchas personas experimentan síntomas como fatiga, dolores de cabeza, mareos y náuseas. Estos síntomas pueden durar unos pocos días o semanas y se conoce como la gripe keto. Aunque no es peligroso, puede ser incómodo. 3. Estreñimiento. Debido a que la dieta cetogénica es baja en carbohidratos y alta en grasas, algunas personas pueden experimentar estreñimiento. 4. Falta de nutrientes. Al reducir la ingesta de carbohidratos, es posible que no obtengas suficientes vitaminas, minerales y fibra, lo que puede llevar a una deficiencia de nutrientes y otros problemas de salud. 5. Dificultad para seguir la dieta a largo plazo. La dieta cetogénica puede ser difícil de seguir a largo plazo debido a su naturaleza restrictiva. Algunas personas pueden experimentar fatiga o cansancio mental debido a la falta de variedad en la dieta. En resumen, aunque la dieta cetogénica puede ser beneficiosa para muchas personas, es importante hablar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier dieta y considerar cuidadosamente cualquier posible contraindicación para determinar si es adecuada para ti.